Tema número 3. Programación presupuestal. El doctor Pedro Arturo Rodríguez Tobo de la Escuela de Administración Pública explica que la planeación en las actuales condiciones de competitividad es un factor determinante en la definición de cualquier proceso. Tener la capacidad de anticipar los acontecimientos y construir escenarios posibles permite disminuir el nivel de incertidumbre e identificar las variables críticas a controlar para conseguir los resultados propuestos dando el mejor uso alternativo a los recursos escasos de que se dispone. Todo esto parte del diagnóstico individual de cada una de las unidades de trabajo que se conjugan en el diagnóstico institucional y de los procesos de autoevaluación y coevaluación en donde la comunidad educativa de las ISTP da sus aportes de acuerdo con las necesidades, expectativas y gestiones desarrolladas. En este contexto, teniendo en cuenta que las ISTP se encuentran inmersas en un mundo competitivo y caracterizado por la baja disponibilidad de recursos, se hace necesaria la priorización y focalización de esfuerzos a las necesidades más significativas de la comunidad educativa. Esto solamente es posible si se realiza previamente a la toma de decisiones un proceso serio de programación de las fuentes y usos de los recursos, en el cual se establezcan los lineamientos, instrumentos y procedimientos requeridos para la elaboración del presupuesto de las ISTP. Así, en palabras del Dr. Pedro Arturo Rodríguez Tobo, de la Escuela de Administración Pública, la programación presupuestal no es otra cosa que el proceso de planeación en el que se refleja la política presupuestal y cuyo papel fundamental es orientar las decisiones teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables posibles, de tal forma que dichas decisiones en un escenario caracterizado por la complejidad puedan tener los mejores impactos posibles sobre la calidad de vida de la comunidad educativa de la ISTP. Ideas claves en torno a la programación presupuestal El equipo directivo debe participar desde el inicio del proceso de programación presupuestal con una formulación entendida y consciente de los alcances de los lineamientos de política presupuestal. Para el cálculo de los ingresos y gastos del proyecto de presupuesto, no basta con tomar como referencia únicamente el comportamiento histórico y la inflación de la siguiente vigencia. Existen otras variables que pueden tener una mayor incidencia. Las vigencias futuras son una herramienta importante que facilita los procesos de contratación y hace más eficiente la gestión de las ISTP. En los proyectos de presupuesto es relevante el contenido de la exposición de motivos, ya que allí se sustenta no solamente los ingresos y gastos, sino la correlación con el marco fiscal de mediano plazo y la sostenibilidad futura de las finanzas del ISTP. Los presupuestos de las ISTP deben evolucionar del análisis tradicional por rubros al análisis por producto, metas y resultados de tal forma que se pueda evaluar de una mejor forma la gestión.